jugando mira y bien estoy deseando lo que estan dando likes muchas gracias no me importa que apenas tengo un suscript y que me va a seguir apoyando todo el año todos los años que voy a hacer youtube channel mas adelante voy a abrir bueno voy a no voy a abrir pero voy a mi cara ya por favor no la voy a enseñar yo la voy a enseñar con todo gusto no se si a huevo la quieren enseñar no si ustedes quieren que la enseñe la enseñe si no mi cara no la enseñe ningún problema para mi si ustedes quieren que me la enseñe la enseñe mejor no se pero de todas maneras voy a enseñar no porque bueno pues un pequeño cortecito de micrófono que se me apagó y pues a ver vamos a ver vamos a darle vamos a ca es la primera vez que se me había llevo ahí a la llevo un poquito con la campaña espera una vez que me hago algo listo ok vamos vamos a aquí hay que seguir la campaña la como la tercera a ver es que juego la campaña vamos a ver aquí están estos no nos han visto nos están ayudando tías y ese martín 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver hicieron no sé ni por qué bueno no lo noté esto ya está en jetpacks y todo y nosotros también en el chavo vamos no vamos vamos a morir ¿Qué parece? ¡Me maté! ¡Casi me muero! ¡Casi muero! ¿Me voy a morir? ¡Vamos! ¡Ay no es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Ah! ¡Espera! ¡A.P.C. es down! ¡ پá, P.C. está en suraj Ronald. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Séguido! este es como todos los especialistas trae de todo y 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